La pregunta es si la Argentina quiere ganar los 3.11. La Argentina, yo creo que en su historia, jamás reclamó nada. Argentina siempre fue un país donde trató por todos los medios de convivir, compartir y competir. Inclusive compitiendo con condiciones económicas menores a las, quien sabe, a las posibilidades que Argentina puede tener para colaborar en los torneos sudamericanos, tanto como Brasil o Uruguay. Así que, en ese sentido, nosotros no estamos en una situación completamente normal, correcta y coherente. ¿Se puede pedir una suspensión para la paz? Argentina no puede pedir jamás ninguna suspensión de nada. Argentina lo que tiene que hacer es dar su informe y luego que FIFA resuelva lo que más crea conveniente. La cuota de responsabilidad argentina, quien sabe, es querer contestar agresiones verbales o alguna agresión dentro del campo de juego donde vos no podés ir a ese juego. Pero es fácil hablarlo acá sentado. Hay que estar adentro. El que está adentro o el que está en una cancha o el mismo dirigente como el técnico, como todo. Todos pensamos ahora lo mismo de que producir hechos de esta naturaleza no nos conviene a nadie. Queremos que no se produzcan. Por ahí no podés. ¿Se siente mal, Julio, por esto? Bien no me puedo sentir. Contento no puedo estar. Pero también tengo que tener la cabeza fría y decir lo que dije antes. Tenemos que pensar en Ecuador, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.